Se cogen dos estropajos, se coge un guante de látex, se pone el guante de látex encima de uno, se pone el otro, se mete en un vaso, se mete en el vaso, según como tengas el pene, pues más o menos un vaso grande, pequeño, no sé. Y ahora se dobla hacia el vaso y tenemos un coñito que te ahorra 70 pavos de ir al sexo, un chochito, pues un chochito bien apetitoso, le echas un poco de vaselina o de aceite y a follar. Bueno, enseñáselo al doctor, creo que será interesante. Que lo paséis bien este fin de semana, chicos. Chao.